Buenos días, señor alcalde, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vicino de Miratebo. Se realizaron las charlas de orientación en el centro comunal. Señor González, yo le voy a pedir que corramos un poquito, porque estamos con el tiempo bien apretado. Voy a ser muy breve. Gracias. Se realizaron los servicios especiales dispuestos en iglesias, en las zonas de todo lo que es Miraflores, influyendo principalmente en lo que es el Ovalo Gutiérrez, Puente del Distrito y Playa de la Jurisdicción. Los operativos realizados han sido de motos lineales, se intervinieron 80 unidades, 10 de ellas fueron puestas a disposición de la comisaría. Operativos también de trabajadores de construcción, se controlaron antecedentes y requisitores de 550 personas, comercio ambulatorio, lavadores de vehículos, recicladores, patrullaje integrado en dos oportunidades con San Isidro, intervención de resaltantes, han habido dos, con respecto a una intervención en Angamos, en el puente Angamos, se intervino en una botica a un fulano que sustrajo prendas, fueron puestos a disposición de la comisaría, y se frustró un robo en un edificio, en Santa Cruz 1260, en que se activó la acción de las unidades, interviniendo a uno de los delincuentes en la puerta del edificio, y el otro a inmediaciones en la Avenida General Córdoba. Todo fue puesto a disposición de la comisaría. Referente a los encargos, se están realizando visitas de establecimientos comerciales para verificar el buen funcionamiento del POS, la alarma silenciosa, y se ha coordinado con la comisaría para que se realicen operativos de drogas. Eso es todo, señor. Bien, muchas gracias.